Era la primera vez que se reunían desde que asumió Andrés Joanet el pasado 26 de agosto. La multigremial fue crítica de la gestión de Huanchumilla y por eso había expectación de esta reunión. Tras la cita que duró una hora aproximadamente, el resultado fue calificado por los dirigentes como esperanzador. Se ve una disposición distinta y queremos y pensamos en forma positiva para nuestra región. No queremos estar mirando hoy día en forma negativa, sino que pensamos siempre en positivo, cómo sacar nuestra región adelante y realmente nos vamos hoy día con una esperanza de que sí podemos entre todos construir una mejor región. La idea es poder avanzar en conjunto. El Intendente nos explicó ligeramente su sistema de trabajo, ya lo hemos percibido y nosotros también queremos aportar. Por lo mismo, nosotros también vamos a entregarle propuestas, lo hemos hecho antes y lo vamos a hacer ahora con mayor entusiasmo porque vimos una muy buena recepción. Los dirigentes de la multigremial no dejaron pasar la oportunidad de la visita de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos a Temuco, la cual criticaron debido a un trato sesgado, según dicen, que ha tenido el organismo y que no cumple su objetivo. Es un organismo que está ideológicamente sesgado, no se ha acercado nunca a las víctimas, les ha faltado el respeto y la señora Lorena Fríez ha hecho una pésima labor. Nosotros le invitamos a que trabaje en esta región y que defienda a las víctimas de los atropellos de sus derechos. Eso para mí es un organismo de derechos humanos. Lo demás es una oficina con sueldo y nada más, y eso es lamentable para las víctimas. Finalmente, la multigremial y el Intendente acordaron volver a reunirse esta vez con propuesta en mano por ambas partes. Tenemos que generar espacios, espacios, espacios...